Anime Boruto Perdón Perdón, tengo que putearlo ¿Me lo perdonan? ¿Me lo perdonan? Hoy critique el manga ¿Me perdonan? ¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy estuve pensando qué video podía subir a YouTube Ya que me quedé sin reacciones Y a veces me da un poco de paja editar ¡No! El Sonjer no va a comer Se quedó sin reacciones, no No me la cuentes así, papá, no La concha de la madre No le falta comida Che, pero comida se ve que no falta Son malos, eh Son malos, ustedes son malos Son mala gente, eh Son mala gente, ustedes Ustedes son malos Son malos ustedes Son malos ustedes Pensar algo Pero creo que esta vez Si tengo una buena idea Para un video Y que va a dar Que hablar Porque como saben Boruto El anime de Boruto Está en un punto Muy épico O sea A ver A ver Busco Google en Google ¿Qué significa palabra épico? Épico es aquello relativo A la epopeya o a la poesía heroica Puede basarse en hechos probados, verídicos, inventados y proviene del latín épicus El género épico es una narración No entra ahí No entra ahí ¿Qué dice el bondiola? Bondiola Está tremendo Pero no muchas personas lo pueden apreciar Ya que este anime recibe muchas y muchas quejas Paz ¡Perdón! ¡Perdón! Soldier No tengo tanto coeficiente intelectual ¡Perdoname! ¡Perdoname! Mi mente Mis capacidades auditivas y visuales No están hechas No están hechas Para esos simbolismos Son unos hijos de puta Son unos hijos de puta Son unos hijos de puta Gracias Matías La miel no está hecha para la boca del asno Morí Morí Mori Moriocho Radio Moriocho Radio Matías Barra Baja Ad lleva escuchando Radio Moriocho por 3 months Momento entonces la opción del sonier sobre Boruto no era bait Se ve que no era bait Pase lo que pase O sea no importa lo bueno que se ponga la historia Siempre Boruto va a tener haters Primero toda obra tiene haters Puede ser la mejor obra de la historia y va a tener haters Primero partamos esa base Segundo Dale soñor No todo vale por plata soñor No todo vale por plata por favor Sé que estás Aferrado Aferrado Al fandom de Boruto Pero Estamos grandes Estamos en una edad soñor Estamos grandes Vos y yo estamos grandes Tenemos una edad Puede ser que alguno del chat sea un pibito de 15 años que recién se hizo su primera paja Pero estamos grandes Y bueno yo encontré una manera de solucionar eso Por eso en este video les traigo 7 cosas que tienen que pasar en el anime de Boruto para que sea mejor O en tal caso Para que supere A Naruto Y Naruto Shippuden Nah Ya se fue a la mierda Se fue a la mierda Nah se fue No quiero ver más Nah se fue a la mierda Nah se fue a la mierda Nah es un hijo de puta Lo puedo cagar a trompada Lo puedo re cagar a trompada Lo puedo re cagar a trompada Pregunta Pregunta Char Lo puedo cagar a trompada La primer cosa que tienen que hacer es traer de nuevo Surlo La técnica del Edo Tencel Pregunta con jabón Si cagaló a trompadas Más Edo Tencel Sonier Para Para Que una guerra ninja llena de Edo Tencel Que cagó todo ¿No te sirvió? Carnage Tempo Muchas gracias por el nivel 1 ¿Que no le sirvió? Carnage Tempo paga la universidad de mis hijas ¿Pero a quién más querés revivir? Si Esa técnica que tantas alegrías nos brindó en el pasado A nadie le brindó alegrías el Edo Tencel Soyer A nadie A nadie No puedo conocer a ninguna persona sin alegrías Dale que revivan a Itachi y Minato de nuevo con Jiraiya pa XD Dale de nuevo Más que nada en el arco de la guerra Hijo de... Es un hijo de puta No Es un hijo de puta No, 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 no No, es un hijo de puta Es un ser... Zurdo Es un zurdo Chiru no, 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 chiru no ideas para mejorar Boruto Cancelarla y descanonizarla Tiene que ser bye Gracias a esa técnica pudimos ver a los Hokages peleando unidos, ya sea Hashirama, Tobirama, Minato, Hiruzen Sarutobi. No, ustedes no me pagan lo suficiente para ver esto, no me pagan lo suficiente, yo no cobro determinado sueldo como para ver esto, no puedo. Es que, por más que sea bait, no da gracia como bait, porque vos podés hacer un bait que sea gracioso y como, jaja, buen bait, bro. Pero, es como que, Soñar, dale. Eh, gracias a técnica. Y la barba no te queda bien, perdón. Revivió Madara, revivió Itachi, o sea, tuvimos... Viteri, barra baja JJ le dijo Shine a Sotano, barra baja Desi. ¡Para, Viteri, para! Viteri, barra baja JJ le dijo Shine a Evans 21. ¡Viteri, barra baja JJ le dijo Shine a Giovanni, barra baja Dase. Yo te agradezco mucho, pero tenés que comer, Viteri. Viteri, barra baja JJ le dijo Shine a Fabian Sky. Viteri, barra baja JJ le dijo Shine a Just, barra baja Nefeli. ¿Qué sucedió con la ruleta? ¡Para, estamos viendo el soño! ¡Para, después hay ruleta para Vitali! Viteri, barra baja JJ le dijo Shine a Uriel PSI. Viteri, barra baja JJ le dijo Shine a FBDK, barra baja 56. ¿Sale, Sena, de Trenton Hive? ¿Sale? ¿Sale salvar peruanos? Viteri, barra baja JJ le dijo Shine a Marshall, barra baja UBL. ¿Quién sabe FIFA Points? ¡Hoy puse 24 mil FIFA Points! ¡Hoy! ¡Mañana un super pack opening! ¡Mañana un super pack opening! ¡Ojalá me digan Chino! Viteri, barra baja JJ le dijo Shine a Uncout, barra baja. ¡Pobre peruanito! ¡Viteri, snat, snat! Viteri, barra baja JJ le dijo Shine a J0 RK1 T0. ¡Snap, snat, snat! ¡Ya, está, está, ya, 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 ya. Viteri, barra baja JJ le dijo Shine a Mit... Muchas gracias Viteri, pero ya estaba empezando a ropa los huevos, Baku. Tuvimos unos momentos tremendos gracias a esa técnica y realmente creo que es necesaria en Boruto por los dos puntos que voy a mencionar a continuación. ¡Snap, snat, snat! H0RNYBOI y le dijo Shaina Fox McCloud 646 H0RNYBOI y le dijo Shaina Sohru Barra Baja H0RNYBOI y le dijo Shaina Rodrigox 5000 H0RNYBOI y le dijo Shaina Brandon en cuarentena H0RNYBOI y le dijo Shaina Ivans Sinister Barra Baja Noodle Ganger paga la universidad de mis hijas Los amo, va a haber FIFA Points, gracias La segunda cosa que tienen que hacer Es traer de vuelta a los Akatsuki, si, si, si Ay, otra vez, Soñar Para, ya, hay un momento En el que alguien tiene que decirle a Soñar No da, no da, Soñar No es divertido, no es gracioso Ya está El Soñar Quiere hacer Naruto en Boruto Es como, no le bastó a Naruto y dice Quiero más Naruto, más, más Los Akatsuki Los mejores villanos De Naruto, de Naruto Shippuden Más que nada de Naruto Shippuden Y obviamente, uno de los grupos de villanos Más famosos del anime En general Ah, que épocas cuando veíamos a Deidara Y Saso, pero mostrá emoción Soñar, acaba de decir Soñar, ah, que época Mostrá mi gana, tenés que decir Ah, que épico, que gané Cogerme, como la culiaría Deidara, ay, ese culo rubio Pero es como, ah, que épico Sí, ah, dame una doble Big Mac Hijo de puta Tori, no, a Hidani, Kakuzu, no, a Conan Con el mismísimo Pain Y demás Fueron buenas épocas ver A estos muchachos Con, no, con túnicas negras Y nubes rojas La verdad Nos dieron los momentos Más épicos, no De Naruto Shippuden Así que Creo que es necesario Traerlos de vuelta Y como se los trae de vuelta Los Akatsuki Si están todos muertos Con el Edo Tensei Obviamente Con el punto uno Con el Edo Tensei Absurdos Te tiro los últimos bits Que me quedan Gracias Sackerman Todo para los FIFA Points Que los gatos coman Sackerman 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 Muchas gracias por ver La de Jesús Sackerman 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 Que gana de pegarme Un tiro a la bola Perdón Tenía que soltarlo Número 3 Boludo Que Madara Reviva con el Edo Tensei Ah Buen Pero pará Che Ya tuvimos a Madara De visar un final Otra vez Y que se haga bueno Hay que copiarlo Que está bien En las otras franquicias ¿Cuál es La otra franquicia Gigante Que hay por ahí? Está Naruto Está One Piece Pero también tenemos A Dragon Ball ¿No? Dragon Ball Z Épico Y sabemos que Dragon Ball Super También fue Muy bueno ¿Qué es lo que hizo Dragon Ball Super? Trajo de vuelta A uno de sus villanos Más famosos Sí, sí, sí Estamos hablando Del emperador Frieza ¿Ok? Y si Este video joda Este video no es verdad Una persona pensante Un ser racional pensante Nos puede tirar estas cosas Tienen un arco de la resurrección De Freezer Y después Un arco horrible Sumamente criticado Hasta por los fans De Dragon Ball Super Y después Freezer Peleó junto a Goku Porque sí Y después volvió A pelear Contra todos Porque sí Y ahora ¿Cuándo es el mejor momento Del manga de Dragon Ball Super? Cuando no aparece Freezer Gracias Soñer Por autosentarte En una poronga El mismísimo Freezer Ayudó A nuestros Pusiste un consolador Con un tamaño Así de pija Te abriste las nalgas Esas peludas Que ves Y te fuiste Hasta el fondo Hijo de puta Protagonistas En el torneo Del poder O sea Más o menos Se hizo bueno Se hizo aliado Lo siento Admin Lo siento Vitary Nuestros protagonistas En esos momentos Y eso tiene que pasar Con Madara En la est... Vitary Vitary Barra baja JJ Le dijo Shine a Noah Freckles Vitary Barra baja JJ Le dijo Shine a L3 Barra baja Stitch Vitary Barra baja JJ Le dijo Shine a Lelucho Barra baja Guapucho Vitary Barra baja JJ Le dijo Shine a Heikimi Vitary Barra baja JJ Le dijo Shine a Red 12.345 En la historia de Boruto Se tiene que venir El arco de la resurrección De Madara Por segunda vez Una vez que peleen Contra Por se... Acabo de... Después la gente se pregunta ¿Por qué los canales de Boruto Se fueron a la mierda? Por cosas así Sonjer No ayudas A un gremio muerto Si el gremio De los canales de Boruto Está muerto No podés hacer eso Lo estás matando Para Madara Para darnos un poco De fanservice Porque todos queremos ver La pelea Obviamente entre Madara Y Mitsuki ¿No? Una vez... ¿Madara y quién? ¿Mitsuki no es el pibito El amigo de Boruto? ¿Mitsuki no es el pibito? ¿Mitsuki no es el amigo de Boruto? Que pase eso boludo Boom Que Madara Se alíe Con nuestro protagonista Y nada Va a ser épico La cuarta idea que tengo Es que Naruto Pase a ser el protagonista Si, 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 si A ver Dragon Ball Quiso hacer algo parecido Como está pasando Hoy en día En Boruto Se hablaba de ¿Cómo carajo Va a ser Naruto El protagonista? Si primero La serie se llama Boruto Y segundo Tenés el capítulo inicial En el que no está Naruto Que después del arco de Cell Goku No iba a revivir más Por las esferas del dragón Falso Sonia Falso ¿Qué mal le hicieron al mundo Los canales de Dragon Ball Super Con esas cosas? Una monedita Para el reseñas Que tiene que mantener A su familia Estaba cagando Volvi y de repente Tengo sub Que paso a acá Cago y viene con premio Por Dios ¿Viniste con premio? ¿Qué mal le hicieron al mundo? Gracias Giovanni Por los bits Al mundo Esos canales de Dragon Ball Super Viste Que te decía No porque en un SBC Toriyama dijo que Goku nunca iba a revivir Y que en realidad El protagonista Iba a ser el punto Del pito de Yamcha Falso 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 Los mangakas En los SBC No contestan eso ¿Vas a agarrar un manga? Ponete a leer Lo que dicen los SBC Y las preguntas Que contestan los mangakas Son ¿Qué te gusta comer Cuando estás dibujando? Ramen ¿Qué te gusta? ¿De qué color te gusta Pintar el protagonista Cuando estás aburrido? Amarillo ¿Cuántas veces te haces la paja Mientras estás dibujando? Tres Ese tipo de pregunta No viene ninguno Y le pregunta Y el tipo así Totalmente abierto Dice Sí porque Yo la verdad En el capítulo 545 Que hice Chupame la pija Chupame la pija Y se iba a quedar Ahí en el cielo Con el Kaiosama Y lo que sea Y que Gohan Iba a ser el nuevo protagonista Pero se dice Que en Japón SBC Japón No pegaba mucho Gohan Y querían de vuelta A Goku Algo así Está pasando ahora Con Boruto A la gente No le cae bien Boruto Sea por X O Z Razón No importa Quieren ver a Naruto Y nos estamos dando cuenta De esa con el modo Varian No que rompió el internet Así que La idea que propongo Es que maten a No rompió el internet Sonier Dejá de mentir Dejá de mentir El modo Varian Hizo dos cosas Hizo que gente como vos Pusiera tweets Del estilo Una monedita Para el reseñas Que tiene que mantener A su familia M E J O R A R I A C B O R U T O Si Naruto Se vuelve zurdo Muchas gracias por lo bit M H Zero R N Y V O I Ye Le dijo Shaina Momonkil H Zero R N Y V O I Ye Le dijo Shaina Oakin 76 H Zero R N Y V O I Ye Le dijo Shaina S Z Gen Barra Baja H N Y S Y S Y Y Y H Zero R N Y V O I Ye Le dijo Shaina Lethality XXX H Zero R N Y V O I Ye Le dijo Shaina Kurumi 12323 Uno pone tiene 5 millones de visitas en Crunchyroll Crunchyroll no es parámetro de si una serie es buscado o no En Crunchyroll las visitas se la dan los mismos 3 personas que siguen Boruto El Sawyer lo habrá reproducido 49.000 veces Admin Cuanto para pagar directo Hoy estoy muy divertido en el directo y tengo muchas cosas que ver Y mañana tengo FIFA así que por menos de 10.000 bits yo no me voy No Sawyer Boruto Y que nada Mira la última droga sobre Aisler la política Después lo vemos Karna Muchas gracias Naruto Si si El séptimo Hokage Renuncia a su título Para que vuelva a ser el protagonista Ok También Que muera Sarada Que muera Mitsuki Y el Que el equipo 7 El verdadero Y el único equipo 7 Vuelva a escena Admin Cuanto para pagar directo Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia Mirate la última de draw sobre Iceberg de la política Pero Que acá Pero Sawyer para eso Borra a Boruto Y retoma a Naruto Lo único que estás haciendo es decir Naruto Che literal está diciendo que borren todo lo relacionado con Boruto Y hagan Naruto 3 ¿No le gustó? Che Si no te gustó Boruto me decís y hacemos Naruto de nuevo No tengo problema Sawyer La concha de tu madre Y ya que estamos hablando de Naruto La sexta idea Oromaito 2021 le dijo Shine a patatáguu Oromaito Pero que pasó Cobraron todos Oromaito 2021 le dijo Shine a EBTXVVV Oromaito 2021 le dijo Shine a SAR barra baja Sky Oromaito 2021 le dijo Shine a The God Slayer 9 Oromaito 2021 le dijo Shine a The God Slayer 9 Oromaito 2021 le dijo Shine a Pajasuya 69 Claro hoy es quincena Es fin de mes Bueno Acepto todos sus beats Y todos sus zoom Vamos dale que quiero plata loco Y que Fin de mes Me gusta La idea que tengo es Un Sharingan Para Naruto Un Es fin de mes No Acaba de tirar cualquiera Acaba de tirar cualquiera Acaba de tirar cualquiera no Estamos hablando de Naruto La sexta idea que tengo es Un Sharingan Para Naruto Un Sharingan Un Byakugan Un Rinnegan U otro ojo Eso es lo que tiene que tener Naruto Yo Realmente siempre lo pedí O sea Todos sabemos que el Sharingan Es legendario Es épico Y seguramente a vos Te gustaría ver a Naruto Tirar un Amaterasu Un mal No No Sonier No 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 quiero Ya pasé esa época De los fanfic Ya pasé de dibujar a Naruto Con Rinnegan Y con Sharingan Ya pasé Ahí con los ojos Así que Realmente espero Que en algún futuro Le puedan implantar Este es el nivel De los youtubers Fanáticos de Boruto Porque los haters De Boruto Somos otros Este es el nivel De los fanáticos Por favor Quita a este pajero Calafate le dijo Shine a Geralt 09 Calafate Calafate le dijo Shine a Sukiboshi Barra Baja San Calafate le dijo Shine a Javier 239 Calafate le dijo Shine a Yuli Barra Baja Chan 363 Calafate le dijo Shine a Goose Barra Baja Yusef Nadie quiere apagar El stream 12.000 Ya que cobraron Lo ponemos 12.000 Apagar el stream 12.000 Apagar el stream Calafate le dijo Shine a Maximo Barra Baja 12.000 y apagar el stream Apagar el stream Calafate le dijo Shine a Okotsu Barra Baja San Son 12.000 Sir Vi que están con la billetera Unos ojos a Naruto Unos ojos a Naruto Para que pueda tirarse Unos manguekios Junto a su amigo Sasuke La sexta idea que tengo Para mejorar el anime de Boruto Es que haya menos historia Y más power ups Si 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 Esa es la historia Del éxito Eso es Garantía De epicidad Y de éxito En un shonen Miren Dragon Ball La historia Es opaca No hay una gran historia No hay un gran trasfondo En Dragon Ball Super Sacando El arco O la saga Mejor dicho De blanco Muchachos A ver Si fuera otra persona Que hiciera este video Como el Virgo O algo así Yo te diría Si es bait Lo del Sawyer No es bait Eh No vengamos a decir No no Creo que es bait Puedes pensar Que todo lo que has visto Es solo un sueño Cater Max Tengo que partir Porque es hora de despertar Es que ya no sabe Ni que dice Igual me uno A regarle mi dinero Cater Max Te amo Que pasa Me están Me están haciendo rico Que les pasa Hoy es el día del dinero Hoy es el día del dinero Yo acepto todo el dinero Si quieres seguir tirando Yo abierto Entonces Como se reemplaza eso Con más Power Apps Ok Necesitamos Nuevas transformaciones Nuevos modos Cada 5 o 6 capítulos Tenemos que cambiar Piensen en Pero Quiero una nueva transformación Cada 5 o 6 capítulos Está totalmente loco Piensen en cambiar Los colores de pelo Piensen en poner Nuevos ojos Piensen en poner Nuevas técnicas Piensen en cambiar Más los colores Los brillos Esas cosas Son las que funcionan Hoy en día En el 2021 Y mi última idea Y es No No son lo que funciona Hoy en día En el 2021 La verdad es que no Esta es innovadora Es que en Naruto Haya fusiones Si Lo traicionó el subconsciente Mira lo que clavo Que hijo de puta Lo traicionó el subconsciente No dijo en Boruto Dijo en Naruto No quiere Boruto No quiere Boruto Ni a vos te gusta Boruto Soñar Lo acabas de confirmar Vos querés un Naruto 2.0 Eso es lo que vos querés Por eso no Por eso decís Naruto No Boruto No te gusta Boruto Como vas a meter fusión En esta franquicia Sos un Sos un ser nefasto Soñar Sos un ser nefasto Lo atrapamos Otra vez Nos inspiramos Del padre De todos los animes Como es Dragon Ball Y hay Creo que al Soñar Le gusta Dragon Ball ¿No? Le gusta O Como es Como es la cosa Medio que puede ser Que le guste Hay que meter La técnica De la fusión A Naruto Puede ser Mediante los Potara Puede ser Mediante La danza De la fusión Pero estoy seguro Che Che El Soñar sabrá No sé si lo sabrá Pregunto El Soñar sabrá Que En los medios audiovisuales Hay algo que se llama Plagio Y que vos No podés Hacer que De un momento al otro Naruto Aparezca con un Potara No sé Te pueden demandar Por esas cosas Soñar No sé La vida La vida No funciona En un estilo Ah esto me gusta Lo copio La vida No No es No No sé Si será Es bait No Es bait Si viene del Soñar Lo tuve acá Cuatro horas Hablando Y repetía Las mismas cosas Esto no es bait Si fuera una persona Como Hikego Me creo que es bait De acá no viene el bait Que a todos Nos gustaría Ver una fusión Entre Naruto Y Sasuke Entre Kiba y Shino ¿Por qué Quiero una fusión Entre Kiba y Shino? No muchachos A ver Gintama Sosten Mi Kamehameha Una cosa Es usar Un elemento De otra serie Como Sat Y la otra cosa Es usarlo Para tu historia Entre Hinata Con Sakura Realmente ¿Qué persona Normal Quiere una fusión Entre Hinata Y Sakura Lo único Que me puede Interesar Cercano a eso Es cogerme Una mina Que tenga Las tetas de Hinata Y el culo de Sakura Lo único Que me puede Interesar No me interesa Hinata y Sakura Así En una fusión Eso es lo único Que me puede Interesar Nada más Rico 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 Ricas tetas Y rico culo Una tabla autista Pobre Sakura Sería algo épico Y que podría ayudar Al anime De Boruto Pero nada Amigos Hasta acá Fueron mis siete ideas Para mejorar El anime De Boruto Y que en algún futuro Sea ¿Por qué no? El mejor anime De la historia Yo ahora te pregunto A vos Y que Estas de acuerdo con lo que acabo de decir Que otras ideas agregarías Para mejorar este anime Cancelarlo O creen que así ya está bien Pongan todo en los comentarios Y si les gustó este video del día de hoy Y quieren más Por favor denle muchos likes a este Cualquier duda o pregunta comenten Compártanlo Síganme en todas mis redes sociales Que están en la descripción del video Y si pueden suscríbanse Muchas gracias por ver y saludos Y su bite hijos de puta Y el F-Bite Y el F-Bite No me digas que hizo esto, paren Y el F-Bite